Hoy quiero exaltar esa gran labor de nuestro sargento. ¿Por qué? Porque él en medio de su estructura, en medio de su disciplina, siempre su labor fue humanizando a los soldados. Labor que aunó al esfuerzo de aquellos que tratamos de llevar esa vida moral y espiritual, aquellos hombres que luchan por la paz de Colombia. Hoy quiero exaltar esa gran labor porque a la par de su esfuerzo y su dedicación militar, ayudó a nuestra iglesia, indistintamente de nuestras creencias, para que estos hombres tuvieran ese momento de paz espiritual, esos momentos de catequesis. Gracias a esa labor que él realizó, a facilitar el trabajo nuestro también, 700 hombres aproximadamente tuvieron la oportunidad de recibir bautismos, comuniones y confirmaciones, allá en nuestro cantón militar de Saravena, Arauca. En medio de una región tan dura, hacía falta esa actitud de este circo para humanizar esa labor, sin perder la disciplina, sin perder la exigencia, siempre con una voz de aliento, sin ninguna grosería, sin ningún señalamiento, por el contrario, levantándolos en cada orden que se daba. Hoy rescato entonces esa humanización de esa labor militar. Por eso, doy gracias a Dios por haberme permitido trabajar al lado del sargento Alayón, porque es un honor estar siempre de la mano de aquellos como ustedes que han servido a Colombia y seguirán sirviendo a nuestra parte. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Sobre el supermercado Colombo P